Positiva jornada para el esquináutico chileno. Valentina González en damas y Felipe Miranda en varones clasificaron a la final de slalom del esquináutico que se realiza a orillas del lago Ontario, acá en Toronto, Canadá. Valentina González avanzó tras hacer dos bollas en una cuerda de 12 metros y clasificar en un quinto puesto a la ronda final. De estas seis que se clasifican, definen la medalla. Aunque Valentina dice que su fuerte es el salto. Esperemos que nuestra compatriota pueda darnos una nueva medalla para Chile. No me lo esperaba mucho, pero quedo muy feliz ya que estar entre las seis mejores que clasifican a la final de slalom quedó muy feliz y quedé empatada en el quinto lugar. Así que creo que vengo muy preparada y estoy muy feliz con los resultados. Sí, el salto es mi prueba más fuerte donde he logrado muchas más cosas. Sobre todo, bueno, salí tercera en el Mundial Juvenil, que el año pasado y este año primera en el ranking mundial en salto, en juvenil. Y he salido ya dos veces tercera en el Master de Esquí, en Junior. También, entonces, por eso me siento más confiada en salto y con más fuerza. A eso del mediodía, Rodrigo y Felipe Miranda salieron a orillas del lago Ontario para hacer su recorrido. Felipe Miranda hizo lo propio en tres bollas en una cuerda de 11.25 metros, mientras que su hermano Rodrigo no pudo clasificar al hacer cuatro bollas en una cuerda de 12 metros. Felipe espera, así, con este tipo de clasificación, llegar y sumar más puntos para el overall. Prueba donde además es campeón del mundo. Sí, la verdad fue un set bastante divertido, lo puedo decir divertido porque salí a esquiar, me sentí muy cómodo, pude hacer lo mío durante todas las esquiadas. Y cuando llego a la pista clave, que era el sexto recorte, se me cruzó un pato, que fue la primera vez. Traté de no poner mucha tensión y seguir adelante. Y después paré la tres pensando que con eso iba a ser suficiente para pasar a la final y no fue. Lo cual me llevó a un desempate con cuatro personas más. Que ya entrar un poco en frío de nuevo a desempatar para un lugar en la final y por suerte se me dio. Rodrigo Miranda lamentablemente quedó eliminado a instancia preliminar al hacer cuatro bollas en una cuerda de 12 metros. Aunque su prueba más fuerte es el salto. Y enfrente tendrá nada menos que a un local, Ryan Dodd, que además es el número uno a nivel mundial y se ilusió en el Chile Night Jump que se realizó en la Laguna de los Morros. Esperemos que nuestro compatriot también pueda hacer lo propio en salto. Estas fueron las declaraciones de Rodrigo tras su participación. Y a darlo todo en salto, venimos con una buena preparación. En oro, ojalá buscar un podio que es complicado, pero voy a estar ahí y dejar todo en salto aquí el jueves. Hay que repetir medallas también de lo que ocurrió en Guadalajara. Sí, fue Río tercero, Guadalajara segundo, esperamos que siga el orden, pero mantener también sería bueno. Así que primero competir mañana, pasar a las finales, que es lo primero, mañana el martes y después el jueves ir paso a paso para buscar el podio. Ahí estaban entonces las declaraciones de Valentina, Felipe y también Rodrigo Miranda, quienes definen próximamente la suerte para nuestro país. Además de sumar nuevas medallas para el Team Chile, puesto que tienen las definiciones este día miércoles y jueves, tanto en categoría salto, overall y también en slalom. Estaremos informando todas las definiciones, todo el detalle de estas pruebas acá a orillas del Lago de Ontario, junto a mi compañero Sebastián Sepúlveda, puesto que Canal CDO es el canal de todos los deportes y está aquí presente en Toronto 2015.